Me temo que las heridas son fatales. No se lamenten. Pronto seré uno con la Matrix. Prime. Ultra Magnus. Depende de ti, viejo amigo. Te proveeré la matriz de liderazgo de la misma manera en la que me la dieron a mí. Pero Prime, yo solo soy un soldado. No soy digno. Cállate y tómalo. Usa el poder de la Matrix para iluminar la hora más oscura. Hasta que todos seamos uno. ¡Nel ni merga! Quédatelo Magnus. Luego andan chillando que Rodimus no es digno. Fue culpa de Hot Rod. Ay, Optimus era el mejor. ¡Ahí nos vemos! Ya tengo en manos a una de las figuras más polémicas de este año. Ultra Magnus Commander. Uy, trae mangos. Comiéndonos un manguito clásico. No estaba muy convencido de comprármelo, pero muchos coleccionistas mencionaban que era muy bueno, y que en mano era mucho mejor de lo que se veía en imágenes. Bueno. Lo averiguaremos. Magnus. De mis personajes Autobots favoritos. Tanto por su diseño muy similar a Prime, pero que le da su toque de originalidad, como por su personalidad realista. Aun cuando es capaz de liderar a sus compañeros de forma espléndida, prefiere no ser el comandante supremo de su facción, pues tiene en mente que toda decisión debe ser para el bien de una causa mayor, aunque eso signifique sacrificarse a sí mismo o dejar olvidados momentáneamente a sus compañeros. Pero cumple perfectamente con su papel de comandante de Autobot City. Es un excelente soldado con increíbles habilidades de combate, coraje inquebrantable y su gran talento para improvisar en las batallas. Aunque por su falta de nobleza, no pudo activar la Matrix y terminó recibiendo los guamazos de los Sweeps. F. Pero los Junkions lo revivieron después de tremenda explosión. ¿A nadie se le ocurrió llevar a Prime con estos compas? El paquete es hermoso, un artwork que compite con el de armada. Nada tonto Hasbro en no mostrar los hombros, laterales de la caja y retaguardia donde se muestra la figura en sus dos modos, así como sus gimmicks. ¿Por qué no pusieron el de explotarlo? Imponentes estos empaques, pero últimamente solo cargan aire, para no pagar tantas tarifas de importación. El backdrop es el Autobot City toda desmadrada por los Decepticons, muy colorido y detallado. Pasemos con su modo alterno, es simple y sencillamente hermoso. Creo que de los dos modos, este es el que más brilla por su fidelidad a la versión G1. Miren esos colores tan vivos, y esos detalles que no son exagerados como los juguetes de Siege, pero tampoco tan limpios como los Masterpiece. La cabina es bastante decente, es simple pero cumple al darnos un vehículo sin mucho kibble, aunque los escapes pudieron estar mejor y con algún mecanismo que los mantuviera fijos. Esas rueditas, de lo más realista que he visto en Transformers, y que giran de maravilla. Podemos separar la cabina para ver la parte trasera, y para nada es el mejor. Tremendo hueco le dejaron. La parte de abajo también está fea, hueco y con la cabeza de Magnus echándose un sueñito. Pero nada de estos detalles me preocupan tanto como el siguiente. Yellowwing. Miren esa pieza de las ventanas. ¿Tan rápido y ya se está amarillentando? Para los que tengan esta figura, háganme saber si tienen el mismo problema, porque es súper lamentable que en un clase Commander suceda esto. ¡Qué pinche frustración! Cálmate, Cyclonux. Ahora, el cargador de igual manera luce genial. Es en esta pieza donde se encuentra la mayoría del plástico. Las superficies son muy agradables de ver y de tocar. Hay ciertas piezas que delatan el modo robot, aunque así también se veía en el cartoon. Pero vayamos con el segundo problema. Conectar estas piezas son de miedo, ya que en mi copia el poste del lado izquierdo está muy grande y se debe aplicar mucha fuerza para embonarlo, provocando esa horrorosa marca de estrés. Para conectar o desconectar la cabina del carrier, solo insertas este cilindro en el primer orificio. Queda muy seguro y funcional, ya que puedes girar el camión, aunque realmente no tiene mucho rango. Su jugabilidad en este modo es que puedes activar la rampa y bajar el puente superior para simular que abordarán autobots. Muy coqueto, pero para esta clase creo que pudo ejecutarse mejor al hacer la rampa más plana. ¿Cómo chingados subirán los panas? Cabe en figuras tamaño de Lux y Voyager sin ningún problema. Los lanzamisiles se colocan en estos puertos de aquí y puedes darle la inclinación que desees, así como usar los blast effects para dar el efecto de disparo. También es posible almacenar las armas de Magnus en estos postes y darle así una estética más bélica. De igual manera hay partes del tráiler donde se puede ver ese espantoso blanco amarilloso. Dios, un bellísimo modo vehículo pero que posee serios problemas que no debería tener por lo costoso que es. La transformación es buena y muy intuitiva. Creí que sería un desmadre, pero la verdad es que es muy divertido hacer el proceso. Tienes la opción de transformar el camión aparte, pero creo que el chiste está en que lo hagas en conjunto. Debo admitir que hay algunas uniones que están demasiado duras, y dado que ya vimos que pueden provocarse marcas de estrés, es mejor tener extremo cuidado de no forzar mucho las piezas. El robot es bello en general. Es cierto que en mano luce mejor de lo que parece. Súper robusto e imponente. Los detalles sutiles también están presentes en este modo. El punto perfecto entre G1 y Generations. Me gustan sus piernas todas thick y cuadraditas, con esas hermosas rueditas en los laterales. Los brazos igual de heavy, que tiene mucho rango de posabilidad debido al movimiento de mariposa y esos hermosos dedos articulados. Expresividad. El pecho lomo plateado muy blocky que hasta escuchas decir. ¿Cómo estás muchacho? Y con el plástico traslúcido es posible vislumbrar la matriz del liderazgo, aunque solo está de adorno. La espada es de alabar, dado que es muy accurate y muy limpia. Mucho más que el masterpiece. Y esa cabeza, wow. La versión de Kingdom me gustaba mucho, pero este lo supera por creces. Todo un Terminator, mi pana. Y el light piping sí que es funcional. Cuidado con las antenitas, ya que se me desconectaron algunas veces mientras lo transformaba. No las pierdas. Un magnus muy decente en aspecto, pero que algo que le pudieron resolver mejor es el área de los hombros. Muy separados y que no encaja con la esbeltez del dibujo. Sí, limitaciones de ingeniería, pero hacer solo un doblez en lugar de dos, pudo haber sido una mejor opción. En este modo también se nota el yellow wind, como en los pies, los lanzamisiles, algunos hinches y las manos. Eso es lo que más me molesta de este güey. ¡Chingada madre! Ya que, otro tema importante a denotar es el tamaño. Sabemos que G1 realmente no tiene una escala establecida, pero sí podemos darnos algunas ideas de más o menos cómo van. Con la figura de Kingdom se me hacía que era lo correcto. Tal vez un centímetro más no me molestaba, pero con esta versión creo que se pasaron. No me enoja el tamaño con los Autobots, sino más bien con los Dinobots, ya que estos deberían ser de lo más grande. Pero ya déjalo así, Hasbro, porque si no capaz si los sacas en Commander. Y ni los del Babers me has dado. Esta decisión se hizo más que nada para escalar el modo vehículo. Si mal transformas las rodillas, podrás hacerlo un centímetro más pequeño, pero se verá todavía más gordito. Como accesorios, trae dos armas, uno de acuerdo al show y otro según el juguete original. Muy bonitos y bien pintaditos, aunque no sé si están moldeados de plástico traslúcido o de blanco. Los almacenas en su espalda y en su calzón por si no los quieres en sus manos. Trae sus lanzamisiles que no sé si contarlos como accesorios. Y el típico paquete de Blast FX. Ya, Hasbro, danos los de Jetfire. Gimmicks en este modo, lo de los lanzamisiles que la neta sí se ve muy épico. Desmembrarlo para replicar la escena de la película. Está cotorro, pero ¿y luego? No es como que lo vaya a tener así en mi display. Y ahora sí. Ahora sí viene lo chido. Si levantas la pieza central del pecho, se activan los resortes para revelar la cabina de la Matrix. Uf, bro, no creí que me gustara tanto esta jalada, pero es que sí se ve muy bonito con todo ese detalle y pintura. Haz lo mismo con Optimus. Haz paro, Hasbro. Remueves la matriz para medio colocárselo en las manos de Magnus, ya que es muy pequeño para esas manos chaqueteras. Es el mismo molde que las anteriores versiones, pero con tonalidades más claras. Y eso es todo. Hubiera estado genial que la cabeza tuviera una extensión para replicar su pose de Ya que su pechito le estorba. Su articulación es muy buena, pero debido al diseño robusto la tiene muy limitada. Incluso el movimiento de mariposa no es muy agradable, dado que tienes que desconectar esos paneles y la estética no es la mejor. Además, la ejecución de los ratchets es pésima. La rotación de los brazos está súper dura, y me da miedo moverlos. Y el de los pies parecen un chiste. Así también, el levantamiento lateral de hombros es solo unión de fricción y por el peso de los brazos ni siquiera los sostiene. Este es otro punto frustrante de la figura, pero bueno, hagamos algunas poses para ver qué tan bueno es en este apartado. ¡Gracias! 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 Comparemos el modo vehículo con otros carritos. Teniendo a Rodimus Prime como uno de los Commanders más pobres, realmente me doy cuenta que sí ofreció bastante. Que no hayamos aceptado todo el paquete porque inútil es otra cosa, pero ciertamente en comparación se le nota más plástico y menos partes huecas. Incluso los accesorios son muchísimos en comparación a los de mangos. Sí, tal vez uno sea Voyager con accesorios, pero el otro es un líder de antaño. Hasta la ingeniería no dista mucho entre ellos para glorificar a Magnus. Otra comparativa con Armada Optimus, que salió en este mismo año. Magnus será más alto y largo, pero Optimus está relleno mires por donde lo mires. Mi intención no es echarle caca a esta pieza, aunque tal vez debería, sino mostrar que se nota el recorte de presupuesto en las figuras de Hasbro. Y la cosa se pondrá peor. Comparativa con Optimus de Air Rise, que se mira bien, pero necesitamos la actualización de ese Commander porque de los tres es el más simplón. Y con Magnus de Kingdom, obviamente se nota que uno es más fiel a G1 que el otro, pues el Kingdom es un retuleado del de Siege, dejando mucho kibble y áreas demasiado grotescas. Y comparación con otros vehículos. Ahora comparemos el modo bot con otros compadres. Con Rodimus, que aunque sea más pequeño, sigo creyendo que le metieron más presupuesto. Optimus de Air Rise, Optimus de Armada en modo Core y en modo Super. De los dos Commanders de este año, ciertamente este es el mejor. Tiene mucho más jugabilidad y no posee tantos errores de calidad. Y ni qué decir con Jetfire, nada comparables ni en volumen ni en peso. Con Ultramagnus de Kingdom, que para nada es mala compra. De hecho, podría decir que si lo encuentras a buen precio, es mejor optar por este. Con su archienemigo Sixshot, habrá Commander de este weón y otras figuras variadas. Ultramagnus de Studio Series 86 es una buena figura para tu colección si es que no ya tienes otra versión. Como representación del personaje de G1, es la mejor opción para la escala Generations. Pero como debutante de su clase en Studio Series, deja que desear. Tiene varios problemas de ejecución, como las articulaciones que no son consistentes. Y las conexiones cuyo plástico se estresa. Así también con su calidad. Ese amarillantamiento prematuro no es de perdonar. Yo conseguí esta pieza en Amazon en 1.700 pesos mexicanos u 80 dólares. Precio accesible, pero que recomiendo pagar menos por él. Ahora hay que ver cómo resulta ese Optimus Commander para el siguiente año. Ojalá no termine igual de comprometido. ¿Qué opinas del Mangos de Studio Series 86? ¿Crees que es un buen Commander o qué cambios le harías a la figura? ¿Qué otro personaje te gustaría ver en esta clase? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. Deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video, una encuesta o un chascarrillo en la comunidad. Saludos a... ¡Suscríbete al canal! Yo soy Cyclonux, cuídense mucho. Bye. Ábrete, maldición, ábrete. Magnus, dame la Matrix. Nunca. Entonces, adiós. Banco Pido. ¿Una ayudadita? No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.